¿Nación y nacionalismo son lo mismo? Esbetán Torodov fue un lingüista, filósofo, historiador, crítico y teórico literario nacido en el reino de Bulgaria, pero criado y educado en la Bulgaria comunista, establecida algunos años después de su nacimiento en 1939. En el campo académico se suele decir que él fue un hombre de las dos Europas, ya que a sus 24 años se trasladaría a París para continuar sus estudios, lugar en donde no solo se doctoraría, sino que también en donde se asentaría definitivamente, apoyado en gran parte por su supervisor doctoral, que era nada más ni nada menos que el estructuralista Roland Barthes. Por esta razón, él se definía a sí mismo como un hombre desplazado, dotado de una perspectiva enriquecedora que impregnó su obra de cuestiones como la justicia, el mal, el desarraigo y la cultura, haciendo énfasis en todas aquellas zonas grises o matices en donde las delimitaciones como las fronteras o nacionalismos brillan por su sinsentido. Hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos tratado en este canal, el nacionalismo, pero particularmente de una cuestión muy importante. ¿Cómo es que se construye la relación entre nosotros y los otros? Mediante el texto homónimo de Todorov, publicado en el año 1989. Les doy la bienvenida una vez más, mi nombre es Juan Felipe y esto es Café Quieto. Todorov abre este capítulo diciéndonos que, y dejando de lado concepciones obsoletas como las de las razas, o también aquellos grupos principalmente fundamentados en la proximidad física, podemos afirmar lo obvio, aunque no tan obvio para Margaret Thatcher, de que los seres humanos no existen únicamente como individuos, sino que también forman parte de grupos sociales. Y que de esos grupos hay dos que destacan por sobre el resto, las entidades étnicas y las entidades políticas. En primer lugar, todos nosotros pertenecemos, en mayor o menor medida, a comunidades que hablan la misma lengua, comparten una misma historia, costumbres o territorios. Y en segundo lugar, también a comunidades que nos aseguran ciertos derechos y nos imponen también ciertos deberes. Lo que quiere decir con esto es que, por un lado están las culturas y por el otro están los estados. Que no son lo mismo. Por esto Todorov nos dice que cuando hablamos de nación, estamos hablando de una identidad política y cultural a la vez. Ya que las entidades políticas existieron siempre, a diferencia de las naciones que recién fueron introducidas en Europa, entrada a la modernidad. El autor, y citando a la vez a Antonín Artaud, distingue entre dos tipos de nacionalismos. El nacionalismo cultural, que afirma las características específicas de una nación, de sus obras, y que la distingue de otras. Y por el otro lado, el nacionalismo cívico, que es aquel que se traduce en luchas aduaneras, guerras económicas y cuando no, en guerra total. Todorov nos dice que, y dependiendo de sobre qué nacionalismos estemos fundando nuestras concepciones de nación, vamos a estar hablando de dos nacionalismos completamente diferentes, hasta opuestos. El apego que podemos sentir hacia la propia cultura es una vía que conduce hacia el profundizar la especificidad de lo particular dentro de cuál se vive. Lo que es completamente contrario al nacionalismo cívico, que directamente es una elección preferencial del país de uno contra los demás países. Para desarrollarlo mejor, el autor nos comenta la interpretación mediante la cual Montesquieu buscó interpretar a la nación como una entidad cultural. Como un espíritu general resultante de un conjunto de factores como las formas de gobierno, las tradiciones, las costumbres, las condiciones geográficas, etc. Similar a la concepción que muchas religiones tienen de Dios. Es decir, como aquel monarca que tiene varias naciones bajo su imperio, pero que todas igualmente le tributan y cada una le habla en su lengua. Todorov usa este aforismo para dejar un par de cosas claras. Dios es único y universal, pero las religiones son múltiples y diversas. Aún así, pareciera que no hay ninguna contradicción en eso. Cada religión es un camino diferente para avanzar hacia el mismo punto. Pasa lo mismo con las lenguas, que son un montón, y si tenés la capacidad de entender varias, podés decir lo mismo en cada una de esas. El autor se refiere a que muchas naciones pueden tener el mismo rey. Por esto nos dice que la cultura es como una lengua que permite llegar a lo universal. Una cultura no es ni mejor ni peor que otra, pero es absolutamente necesario tener una porque sin lengua no podemos acceder al sentido. Ahora, la aceptación cívica o política de la palabra es completamente diferente. En un primer vistazo podemos llegar a decir que ese nacionalismo parte de una preferencia que le damos a los nuestros en perjuicio o detrimento de todos los otros. Y a esto lo solemos llamar patriotismo. En esta parte del texto, Todorov cita nada más ni nada menos que al historiador y geógrafo griego Heródoto cuando en su encuesta describe a los persas de la siguiente manera. Entre los demás pueblos, estiman primero, después de ellos mismos, claro está, a sus vecinos inmediatos, luego a los vecinos de estos y así sucesivamente, según la distancia que los separe. Los pueblos situados más lejos de ellos son, a sus ojos, los menos estimables, puestos que juzgan como el pueblo más noble desde cualquier punto de vista. El mérito de los demás varía para ellos según la regla de la cuestión y las naciones más alejadas les parecen las más viles. Ahora, los invito a preguntarse con total sinceridad, ¿quién de entre nosotros no es un persa entonces? Si entendemos al patriotismo de esta forma, no sería otra cosa más que trasladar un egocentrismo individual al plano de un grupo. Entonces, ¿qué juicio podemos hacer al patriotismo? Por un lado, me resulta un tanto conflictivo el llevar con orgullo una actitud que, después de todo, es bastante egoísta. Pero, es importante señalar también que cuando pasamos ese egoísmo del individuo al grupo, no puede quedar ileso. Más que nada, porque entre el preocuparse por uno y el preocuparse por los suyos, hay una diferencia enorme y radical. Es la que separa el egoísmo de su antítesis, el autosacrificio. Porque, como toda valoración de grupo, tiene dos caras. Impleca el olvido de la identidad inferior, es decir, de uno mismo, y de también la entidad superior, o los grupos. El apegarse a un grupo es, a la vez, un acto de solidaridad y de exclusión. Esto es por lo que la verdadera solidaridad solo la vamos a encontrar en grupos más chicos que están superados por la nación. La familia, el clan, nuestro poblado o hasta nuestro barrio. Para interpretarlo mejor, tenemos que entender que exclusión de los demás es una cuestión relativa. Por ejemplo, un nene sabe que otras familias existen y no puede imaginar la vida sin estas. Pero también aprende que el vínculo que lo une con los suyos siempre está por encima de los otros. Como es un derecho el recibir ayuda de estos, también es un deber el prestarles ayuda. Ese amor por la humanidad no vale mucho más si antes no existe el amor hacia los que tenemos cerca. Ahora, para nada la nación es un grupo de esta misma índole. Ni se formó espontáneamente y es muchísimo más grande que la familia o que el barrio. Para Todorov, esto acarrea dos consecuencias. Por un lado, es demasiado grande como para que todos los miembros o compatriotas se conozcan entre sí, ni mucho menos compartir un mismo interés. Y por el otro, es lo suficientemente grande como para darle al individuo la ilusión de que es infinita. Por esta razón, bajo ningún concepto puede considerarse a la nación como una verdadera escuela de la solidaridad, sin que en el camino nos exija renunciar a, por ejemplo, grupos mucho más materiales como nuestra familia o nuestra comunidad. Tampoco nos presenta una transición cómoda hacia el respeto de la humanidad en todas sus formas por su principio excluyente. Esto es por lo que podemos encontrar en un montonazo de ejemplos históricos en donde la adhesión a la familia admite la tolerancia del extranjero a diferencia del nacionalismo, que jamás conduce a lo universal. Acá el autor nos vuelve a traer una distinción que hacía Artaud entre estos dos sentidos de la palabra nacionalismo. ¿Se trata realmente de una simple homonimia sin relación aparente? A ver, Todorov nos dice que esta relación existe, obviamente, pero que está en el objeto y no en el concepto que lo capta. Es una discusión que creo que cualquiera que en algún momento haya tomado una postura crítica contra el concepto de Estado-Nación debe obtener. La nación como cultura, es decir, como un conjunto de individuos que comparten un cierto número de características, coincide parcialmente con la nación como Estado y como un país separado de los demás mediante fronteras políticas. Y en los hechos, las dos frecuentemente se vinculan porque existe una conciencia cultural nacional, por lo que la idea de autonomía política puede abrirse camino mientras que el Estado-Nación puede permitir que la cultura nacional sea firme y se expanda. Es tan sencillo como preguntarse el por qué en Neuquén, por ejemplo, hablan más parecido a un porteño de Buenos Aires que tienen a más de mil kilómetros que a un chileno, siendo que limitan con ese país. Es el Estado quien se encarga de reproducir estos mitos y costumbres, y sin este probablemente tendríamos una cultura mucho más orgánica entre las comunidades fronterizas. Por eso tenemos que entender que estos dichos son independientes y opuestos entre sí, ya que lo universal es lo contrario a lo particular. Además, que tengamos una cultura común no es necesariamente nacional, sino nunca podríamos hablar de aspectos transnacionales como que el mate es compartido por Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, y la existencia de un Estado autónomo no solo ni es suficiente, sino que ni es necesaria para la supervivencia de una cultura en particular. Por estas y unas cuantas razones más, para Todorov es necesario distinguir entre los dos sentidos de la palabra nación. A uno se lo podría llamar nación interior y a otro nación exterior. El primero es aquel que adquirió una importancia considerable en las vísperas de los primeros años de la Revolución Francesa. La nación es un espacio de legitimación y se opone al derecho real o divino. Por esta razón, este espacio se lo percibe como uno de igualdad, aunque no de todos los habitantes, pero sí de los ciudadanos, lo cual excluye, según Todorov, a las mujeres y a los pobres. Se recurre a la nación para combatir los privilegios sociales o los particularismos regionales. Sí, pero es muy distinto al segundo sentido o sentido exterior de la palabra nación, que es aquel por el que una nación se opone a otra y no al rey ni a la aristocracia ni a las regiones. Los ingleses son una nación y los ingleses son otra. Bajo el antiguo régimen que cayó tras la Revolución Francesa, el individuo no se identificaba vigorosamente con su país como hoy se hace. Piénselo de esta forma. Por aquel entonces, una cesión de provincias no era más que un traslado de bienes inmuebles de un príncipe a otro, lo que por razones obvias no les podía ser más indiferente a los pueblos que las habitaban. Total, ellos no iban a sacar ningún tipo de beneficio de eso. ¿Cómo se supone que uno se reconozca en tal país y preferirlo por sobre otro si basta con un casamiento real para que se cambie de ciudadanía? ¿Cómo hacemos para convencernos de ir a pelear una guerra que no nos concierne personalmente y que se desató a partir del capricho de un príncipe? Desde esa perspectiva es fácil llegar a esas conclusiones, pero a partir del momento en que la nación, en el sentido de como hoy las entendemos, como un conjunto de ciudadanos, es cuando se convirtió en un espacio de poder en donde cada uno de sus miembros puede considerar al Estado como su Estado. Aunque pueda no ser de esa forma, y es así como se introduce el nacionalismo exterior moderno. Todorov nos cita a Voltaire cuando el filósofo afirma que un republicano dice siempre tener más apego a su patria que un súbdito a la suya, porque siempre se ama más al bien que es de uno que aquel que le pertenece al amo. Por esto el autor nos repite que estos dos conceptos de nación son opuestos, vistos que la nación interior procede de la idea de la igualdad en contraste con la nación exterior que implica la elección preferencial de un país por sobre todos los demás, que es explícitamente una expresión de desigualdad. Y es precisamente ahí, según Todorov, en donde el producto del choque de estos sentidos exteriores e interiores, culturales y políticos, es donde nace la nación y el nacionalismo. Son entidades puramente modernas. La nación, y en sustitución de viejas concepciones divinas, es quien ahora pasa a legitimar a todos estos principios universales. Y esta pertenencia cultural es la que justifica esta reivindicación entre entidades culturales y políticas. Lo que realmente le preocupa a Todorov no es este nacionalismo moderno en toda su extensión, sino que el sentimiento patriótico que existió desde épocas inmemoriales, pero enmarcado en sus manifestaciones recientes. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!